Bueno, aquí explicaba que este archivo que se llame plantilla pueden grabarlo con los parámetros de 960 por 540 y activar aquí los 24 cuadros por segundo. Ya que lo abrieron, le pueden cambiar el nombre. Por ejemplo, Cibas, este le vamos a poner como nombre laberinto. Entonces lo guardamos. Y para construir la interfaz puedo irme a la parte de línea. En línea usaría el visor de front. O aprieto la tecla F también, me puede llevar a esa parte. Estoy apretando el scroll para usar esto como base. Si activo esta opción, Snap, le doy botón derecho. Puedo cambiar aquí que encuentre el grid, la retícula, quito Vertex. Sale este cuadro amarillo. Y empiezo a trazar mi interfaz. Voy a hacer una de las dos que están ahí. Vamos a poner... Voy a hacer de esta parte así. Vamos toda la vuelta. Y aquí podemos hacer que la pelota pudiera salir por esa parte. Si doy el primer clic donde di el último, cerrar el sprint, sí. Desactivo esta opción. Puedo presionar simplemente la tecla S en el teclado. Y después aquí en modificar le voy a poner un modificador que se llama Extrude. Aprieto la tecla ahí varias veces, sale Extrude. Y puedo dejarlo así. Si me estorban las líneas de aquí, estas líneas grises, aprieto G, que es Grid. Si aprieto Shift F, me dice cuál va a ser el encuadre final de esto. Podría tomar esto y hacer algunos ajustes. Por ejemplo, aquí en... Para no usar la herramienta de escala. Me voy a modificar. Abro esto hacia acá. Me voy a la línea, a Vertex. Y de aquí puedo tomar... Si aprieto la tecla S otra vez va a ajustar. Aprieto el Grid. Puedo mover hacia arriba tal vez para dejarle más espacio a este aquí. Puedo tomar estos también y hacer más espacios acá. Control Z. Esto lo muevo así. Y puedo desactivar el Grid también y hacer las mismas operaciones. Bien. Bueno, esa es una posibilidad. Lo voy a poner en Extrude y lo dejamos así. Aprieto la G. Y ya está. Puedo ajustar. Estoy apretando el scroll nada más. Ahora voy a hacer el... Elemento que se va a mover aquí. Una esfera. Veo mis cuatro visores. O dejo este mismo. Front. Shader. Y lo puedo hacer aquí en este visor. Cuando rotemos algo es conveniente activar esta opción. Le voy a dar botón derecho rotar. Para que rote cada cinco grados. 90. Ok. Ok. Bueno. Voy a hacer esto. Y ahora voy a hacer esto. Avanzo. Voy a dejar que esta imagen permanezca unos cinco fotogramas. Esto es un acento. Es decir, para que no se empiece a mover desde el cero. Entonces pongo una llave. Va a permanecer aquí. Cinco fotogramas. Y luego se va a empezar a mover. No es recomendable hacer cambios en poses de un fotograma a otro. Hay algunas excepciones. Pero lo veremos más adelante. Entonces. Dejo dos fotogramas. Doy botón derecho a esto. Y voy a escalar. Esto previamente lo debimos haber resuelto en el papel. Si yo le doy botón derecho en este que es rotar. Aparece esta ventana y la voy a dejar abierta. Entonces. Aquí yo determino en qué eje quiero modificar. Y no vamos a usar. Vamos a usar un rango de 20. Es decir. 20. Aquí como lo estoy viendo. En el visor de front. Sería Z. Le podría aquí por ejemplo. 110. W. Porque aquí ya se enterró. En esta parte. Ok. Entonces. En cinco cuadros no se mueve. Pero. De aquí para acá. Se va a estirar. Es una anticipación. De lo que va a ser. Y luego. Puedo dejar esto un cuadro más. Entonces le pongo otra llave aquí. Y vamos a tener en mente esta imagen. Luego. En este otro. Lo puedo aplastar. O dejarlo. En sentido contrario. Aquí. Regreso a rotar. Entonces. Lo vuelvo a poner en cero. En vez de dejarlo en 110. Como yo lo tenía. Se puede cambiar aquí. En el modo. Por ejemplo. Local. Gimbal. Como lo moví. Ya lo considero como cero. Bueno. Sé que. Aquí lo voy a poner. Le había puesto 10. Entonces deberían de ser. 90. Ok. Estoy en ruta. Cero. Perdón. Aquí. Pero eso no lo veía. Era en la escala. Entonces. Lo vuelvo a dejar en 100. Lo voy a dejar en la posición que tenía. Pero ahora se va a aplastar. Vamos a ponerle. En 80. Voy a irme a los atajos W. Es más rápido. Voy a avanzar a otro fotograma. Pongo una llave. Para que lo deje en esta posición. Pero aquí lo voy a rotar un poco. Porque si esto se despega. Pues se va a pegar. Y quiero que salga disparado. Hacia acá. Estira. Se mueve hacia acá. Vamos a dejar otra posición ahí. Avanzo un fotograma. Y ahora. Ya lo voy a separar. Cuando algo se separa. Voy a dejarlo aquí. En escalar. Lo vamos a dejar en 100 otra vez. Y lo voy a deformar un poco. Vamos a ponerle. 110 otra vez. 120. Puso uno de más. Eso es justo lo que no debíamos de hacer. Es decir. Que se deforme tanto. Entonces. Ok. Se va moviendo para acá. Aquí. Ya lo podría dejar en esta posición. Avanzo dos fotogramas. Lo voy a mover ahora hacia acá. Y aquí. Voy a avanzar otros dos fotogramas. Lo voy a rotar hacia este lado. Como si alguien brincara. La cabeza no se mueve. Si no son los pies que pasan de aquí para acá. Ok. Avanzamos otros dos fotogramas. Lo movemos a otra posición. Voy a activar con botón derecho. Object Properties. La trayectoria. Y veamos si esto está describiendo una curva. Creo que se movió demasiado para acá. Avanzo otros dos fotogramas. Lo pongo ahora en esta posición. Empieza como acelerar. Podría poner aquí. Y en otros dos fotogramas. Aquí ya hace contacto. Siempre. Y es muy importante cuando algo va cayendo. Que haga contacto en un fotograma. Avanzo. Vuelvo a dejar esa posición. Avanzo otro. Y en la parte de la escala. Le vamos a poner ahora. Tal vez unos 60. Para que absorba el impacto. Pero aquí parece que se reduce de tamaño. Entonces tenemos que. Alargarlo. Es en. Este eje. Compensarlo con unos. 30 fotogramas. Ahora lo movemos. Y tenemos de esta posición. A esta. Vamos a dejarlo. Otro fotograma aquí. En esa posición. Aquí ya no lo voy a poner. A que rebote. Eso ya lo van a hacer. Como parte del ejercicio. Simplemente lo voy a poner. Como si terminara. Aquí la animación. Entonces. Avanzo otro fotograma. Me voy a la parte de escala. Le vamos a poner aquí. Tabulador. 100 acá. W. Voy a mover. Para que no se entierre en el piso. Y de paso. Lo voy a girar un poco. Rotar. Pero. Aquí tiene como demasiado fuerte el impacto. Como para que no se modifique en esta parte. Aquí. Entonces. Vamos a dejarlo aquí. Y lo voy a modificar. En ruta. En escalar. En Z. Vamos a ponerle. Un 110. 120. Otra vez. Lo puse mucho. Ok. 120. W. Otro fotograma. Avanzo. Y le voy a poner ahora 100. Enter. W. Lo muevo hacia abajo. Voy a rotarlo otra vez. Un poco. Ahí está. Dejamos dos fotogramas. En esta posición. Y ya está. Vamos a ponerle play. Aquí se ve un poco raro. Vamos a ajustar las curvas. Como que se frena exacto antes de hacer contacto. Vamos a transformar. Posición. Posición aquí. Y vamos a ver. Se frena por esta curva de aquí. Entonces vamos a romper esa tangente. Y la vamos a subir. Esto tendría que caer como más directo hacia acá. Vamos a mover este de aquí. Este de aquí. También la vamos a romper. Y debe salir así. Curva. Y. Vamos a ver ahora como queda. Voy a darle botón derecho. Object Properties. Y voy a quitarle la trayectoria. Ponemos play. Presiono Control Alt. Y otra vez botón derecho. Para no ver todos estos fotogramas. Igual acá. Es con el izquierdo. Lo dejamos en el cero. Aquí le vamos a dejar estos fotogramas. Que dice resto. Aprieto la G para no ver el fondo. Y vamos a ponerle play. Ok. Se ve aquí todavía como muy lento esto. Entonces. Para ajustarlo. Vamos a ponerle los. La trayectoria. Y vamos a cerrar estos espacios que tiene. Podemos tomar esto. Acercarlos. Y aquí también. Acercamos este. Se ve un poco más fluido. Aquí podríamos incluso quitar algunos de estos puntos. Quitarles un frame. Borrar. Para no dejar cuadros dobles en esta parte. Esta posición está bien. Y vamos a quitar este de aquí. Cerramos. Y revisamos. Ok. Ya está un poco más fluido. Pero ahora hay un corte aquí. Que hay que ajustar. Botón derecho. Get properties. Trayectoria. Y hacemos el. Preview. Créan. Ok. Bueno.